Tengo madre, tengo hermana, tengo primas, tengo tías, tuve nana Tengo amigas, vecinas y una novia que me ama Tuve una esposa y dos abuelas, mi sobrina Carolina la princesa Este cuento que nunca se va a terminar Las mujeres son el alma de la vida La caricia más perfecta son el aire Las mujeres son la luz de mediodía La razón de que este mundo no se acabe Y aunque a veces los aturden todo el día Son valientes y no merecen un cobarde Soy un hombre y me duelen sus heridas Y nunca olvido los consejos de mi padre Pégale a la pared Pégale a la pared Pero nunca una mujer Tienes madre y lo que sigue No lo repito porque sonaría igualito No soy un santo ni quiero cantarte un sermón Solo te pido tu respeto Somos hombres y ellas no son un objeto Que te cuesta llorar y pedirle perdón No me vas a decir que te cuesta llorar No me vas a decir que te falta valor Y aunque no se acabe Y aunque a veces los aturden todo el día Son valientes y no merecen un cobarde Soy un hombre y me duelen sus heridas Nunca olvido aquel consejo de mi padre Pégale a la pared Pégale a la pared Pero nunca una mujer No, 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 no Pégale a la pared Pero nunca una mujer Pégale a la pared Pégale a la pared Pégale a la pared Pégale a la pared Óyelo, óyelo, mi hermano Yo te pido que la cuides Óyelo, óyelo Pégale a la pared Pégale a la pared Pégale a la pared